Mi Corazón Me Siento Yo Tan Rara Hoy Y No Sé Cómo Explicarte Dímelo Tus Ojos Dicen Que Yo Soy Quien Quieres Al Fin Mi Vida Hoy Cambió Contigo Quiero Ya Por Siempre Estar Solo Tú Solo Yo Déjame Amarte Y De La Mano Quiero Caminar Compartir El Amor De Mi Mente, Mi Mente Siento Que Ya Te Necesito Hoy Más Que El Sol Más Que Al Aire Más Que A Mi Propia Vida Por Fin Estamos Juntos Tú Y Yo, Tú Y Yo Si Estamos Juntos Ya Los Dos No Hay Reloj No Hay Tiempo Ni Presión Tú Eres Mi Primer Amor Solo Tú Me Has Hecho Decirlo Solo Tú Tus Ojos Dicen Que Yo Soy Quien Quieres Al Fin Mi Vida Hoy Cambió Contigo Quiero Ya Por Siempre Estar Solo Tú Solo Yo Déjame Amarte Y De La Mano Quiero Caminar Compartir El Amor De Mi Mente Siento Que Ya Te Necesito Siento Que Ya Te Necesito Hoy Más Que Al Sol Más Que Al Aire Más Que A Mi Propia Vida Por Fin Estamos Juntos Tú Y Yo Tú Y Yo Tú Y Yo Juntos Tú Y Yo Juntos Y Ya Por Siempre Juntos Juntos Y Para Siempre Contigo Quiero Ya Por Siempre Estar Solo Tú Solo Yo Déjame Amarte Y De La Mano Quiero Caminar Compartir El Amor De Mi Mente Siento Que Ya Te Necesito Siento Que Ya Te Necesito Hoy Más Que Al Sol Más Que Al Aire Más Que A Mi Propia Vida Por Fin Estamos Juntos Tú Y Yo Tú Y Yo Contigo Quiero Ya Por Siempre Estar Solo Tú Solo Yo Siento Días Más Que Me Este tobacco Siento Que Ya Te Necesito Hoy Más Que Al Sol Más Que Al Aire Más Que A Mi Propia Vida Por Fin Estamos Juntos Tú Gracias.